El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las alas del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen indaneros y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ella y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura mejor. Amén. En esta mañana yo quiero, ¿verdad? Ahora, el título de este mensaje se llama La Provisión del Padre Celestial. Y en Mateos, en la misma porción, al otro lado, ya no voy a leer, pero sí dice que Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará, dice, cosas buenas? Amén. Si vosotros siendo malos, ¿verdad? Sabemos dar buenas cosas, buenas malas a nuestros hijos, ¿cuánto más será lo que nos dará vuestro Padre que está allá en los cielos? O sea, está diciendo que si nosotros siendo padres con defectos, procuramos dar lo mejor a nuestros hijos, aun cuando ellos se portan mal y nos desobedecen, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Nosotros, ¿no es cierto?, procuramos como papá dar lo mejor, de preocuparnos por ellos, aun cuando ellos, muchas veces, ¿no es cierto?, no se portan de la manera en que nosotros queremos que ellos se comporten con nosotros. Pero el Señor dice, si ustedes son así, si ustedes procuran este bienestar para sus hijos, ¿cuánto más podré hacer yo por ustedes? Pero según la porción que leímos en esta mañana, el Padre nos provee, Él, primeramente en alimentos, ¿verdad? Él promete darnos la comida diaria, lo básico, agua, ¿verdad? Y lo que Dios nos promete, es lo básico, es lo que Él nos prometió, agua, cosas en nuestra mesa, ¿como qué? Como el pan, que es algo tan básico, ¿verdad? El té, la azuquita, incluso morotitos, Él nos da también nuestra mesa, ¿verdad? Porque son cosas básicas, pero muchas veces, en su generosidad, ¿verdad?, Él nos da mucho más que eso. Muchas veces hay delentes en nuestra mesa, Él pone carnecita, pone pastelito, pone muchas cosas, ¿verdad?, que muchas veces son mucho más lo básico de lo que Él nos prometió dar, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, como tengo tan poquito tiempo, aparte de eso, ¿verdad?, Él prometió también bendecirnos en la parte espiritual, de alimentarnos en la parte espiritual. Ahora, Él no está ocupado solamente en la parte física, Él interesamos también en nuestra parte espiritual. Y Él, ¿cómo maneja esto en nosotros?, ¿cómo cubre esta necesidad en nosotros espiritual?, trayendo aliento, ánimo, fuerza, renuevo fresco cuando necesitamos frescura de su Espíritu. Amén. ¿Eso es lo que el Señor provee? Provee vestido, Él se ocupa de cubrir nuestro cuerpo, que al menos es hermoso, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos gusta dar hermoso, a tal de ellos. Bueno, Él también se preocupa de esa parte de nosotros. Sí, dice que Él no hace con los lindios, ¿verdad?, los lindios, las flores, yo conozco mucho de flores, y sé que son muy hermosas las flores, pero el Señor cuando me mira a mí quiere cubrir mejor que ellas. Cuando me mira a usted quiere cubrir lo mejor que aquel lindio del campo, aleluya. Amén. Entonces, hermano amado, nos dice esto, ¿por qué? Porque hoy día está primando en el mundo tanto consumismo, ¿verdad?, tanto consumismo de moda, de marca, porque la gente quiere vivir de apariencia. Más nosotros, los hijos del reino, debemos procurar de mantener que nuestro cuerpo sea cubierto en forma concilia y modesta, y de verdad, hermanos, con lo que Dios nos da. ¿Ven? Tercero, quiero aplicar aquí, que nuestro cuerpo físico también, cuando el Señor está diciendo, yo no voy a preocupar de su cuerpo, Él también está diciendo, yo quiero preocuparme de ese cuerpo físico. Pero, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque este cuerpo se enferma, y es tocado con diferentes dolencias y enfermedades. Pero, Él dijo, yo soy el Jehová tu sanador. Amén. Entonces, podemos confiar que este cuerpo físico mortal, aun cuando se enferme, Dios estará proveyendo sanidad. Amén. Amén. Entonces, Dios, amados, prometió este sustento para los hijos del reino. Y es la promesa del Padre paternal que tú y yo tenemos, que somos sus hijos, que en esta época difícil y tan insegura, Él no va a fallar. Amén. Porque su palabra dice en Felipe 24, 19, Mi Dios, pues, sufrirá todo lo que ofrece, conforme a sus riquezas del Padre. Amén. ¡Aleluya! La tiempo dice en Efesios 3, 20, Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros decimos o creemos. Amén. Amén. Entonces, estas son promesas, promesas para ti, para mí, para los hijos, que estamos dentro de esa cobertura de Dios. Amén. Abundantemente, abundantemente, y esto me gusta mucho como Dios, ¿verdad? Habla abundantemente, no es poco, no es necesario escucho más de lo que nosotros podemos pensar en nuestro Padre y de lo que nosotros podemos pedir con nuestros labios. Conclusión. En esta mañana, deja que papá, porque estoy hablando del papá, de tu papito lindo, de ese papá que te adoptó como su hijo, deja que ese papá, en esta mañana, tome todas esas necesidades, tanto físicas, tantos materiales, tanto como espiritual, en esta mañana y puedas traerlas delante de él. Aleluya. Aleluya. No importa cuál sea difícil, por lo difícil que sea, esa necesidad, esa petición que tú tienes de parte de Dios, o sea, de parte tuya, Dios puede hacer lo posible. Aleluya. 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 Aleluya.